La oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías se encuentra hoy presente junto a la ministra de educación en la universidad de la guajira para hacer importantes anuncios el primero de ellos es la firma del memorando de entendimiento entre el ministerio y fedesoft a través de esta alianza podremos formar a más de 8 mil estudiantes en habilidades de pensamiento computacional desarrollaremos el concurso nacional de programación y seleccionaremos a 500 talentos de las universidades para que reciban acompañamiento en más de las 550 empresas que tiene el gremio y que están ubicadas alrededor de 80 países en el mundo y finalmente los 675 estudiantes que ingresarán el día de hoy al programa de aws academy con el propósito de desarrollar habilidades de programación en la universidad el ministerio de educación nacional junto a wikimedia colombia en el marco de las acciones en territorio firmaron un memorando de entendimiento para trabajar en el desarrollo de contenidos educativos abiertos dirigidos a docentes y estudiantes en todos los niveles de educación fomentando así el acceso libre al conocimiento en línea la formación en competencias digitales y la construcción colectiva de contenidos educativos estos son los anuncios que desde el gobierno del cambio se adelantan para garantizar el desarrollo de la educación en la tecnología y la pertinencia laboral en el sector técnico colombia potencia de la vida